Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está? Que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga la vida de los suyos Gracias por dedicar este tiempo de su día para el Señor Para poder venir y reflexionar en lo que Dios tiene o quiere hablar a nuestra vida El poder venir y poder entregar en oración lo que vamos a hacer durante este día De igual manera, si usted está viendo este video durante el mediodía, tarde o noche Es una bendición que usted tenga su corazón dispuesto para poder ver este video Y lo que Dios quiere hablar a su vida Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Este día vamos a leer la palabra del Señor y para ello vamos a ir a Efesios capítulo 3 Efesios capítulo 3, vamos a leer el versículo 20 y 21 Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 3 versículo 20 Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre Amén Mire que hermoso lo que dice en la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 20 Y es que no vamos a dudar nunca del poder maravilloso de Dios Y es que tener de nuestro lado a un Dios todopoderoso es una garantía de victoria Es una garantía que podemos pedir cualquier cosa Que si está bajo su voluntad y bajo el tiempo que era estipulado para eso Hemos de recibirlo Y que qué lindo saber o como dice la carta a los Efesios Dios tiene el poder para hacer Oiga bien esto Mucho más de lo que le pedimos Mucho más de lo que le pedimos En alguna ocasión al estar clamando a Dios por algo Usted no ha recibido algo mejor de lo que usted estaba pidiendo Algo que ni siquiera imaginaba que podía recibir Y es que así es Dios Dios es capaz de darnos cosas mejores de las que nosotros pedimos ¿Sabe por qué? Para glorificar su nombre ¿Sabe por qué? Porque Él bendice y honra la fe de aquellos que le creen Y a veces nosotros estamos clamando por algo Pero no nos damos cuenta que en los planes de Dios Él tiene preparado todavía algo mucho más hermoso para nuestra vida Y esa es la forma de actuar de Dios Dios no se mueve en base a nuestro plan En base a lo que nosotros consideramos Que es lo que tiene que ser o lo que tenemos que recibir Dios se mueve en base a lo que es mejor para nosotros Y lo que Él considera que debe de ser para nuestra vida Por eso dice el escritor a los Efesios Que Dios tiene Tiene poder para hacer mucha más de lo que le pedimos Oiga esto Que hermoso Y lo pone así en signos de exclamación Ni siquiera podemos imaginar Lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder Pero oiga Ni siquiera podemos imaginar Ni siquiera O sea Ni siquiera podemos imaginar Lo que Dios puede hacer Para ayudarnos con su poder Cuando los israelitas estaban frente al Mar Rojo Y detrás de ellos estaba un ejército guerrero de Egipto Uno de los mejores ejércitos de esos tiempos Que venían a traerlos para llevar los esclavos Los israelitas estaban frente al Mar Rojo Ni siquiera ninguno de ellos se podría imaginar Lo que Dios podía hacer para ayudarlos Ninguno de ellos podía imaginarse Que ese mar podría abrirse en dos Ninguno de ellos Al contrario Cuando estaban frente a esa situación Comenzaron a quejarse Comenzaron a decirle a Moisés Pero por qué nos trajiste acá Era mejor ser esclavos en Egipto Que morir acá en el desierto Para qué nos trajiste acá Y es que esa es la actitud que muchas veces Nosotros tomamos Frente al problema grande Que nos ha Se nos ha presentado Decimos muchas veces ¿Por qué? Si estábamos mejor allá ¿Por qué hoy estamos acá Enfrentando esto? Usted ni siquiera puede imaginarse Lo que Dios puede hacer Para ayudarle Y lo que no imaginaban Estos israelitas Era que Dios tenía el poder Para abrir ese mar Algo que nunca antes Había sido visto Ni siquiera pensado Y eso de lo que habla este versículo De que Dios puede hacer cosas Que ni siquiera imaginamos Que pueden hacer ¿Cuál es el Mar Rojo Que usted tiene que cruzar este día? ¿Cuál es ese mar Que le hace bajar su fe? ¿Cuál es ese mar O ese ejército De egipcios Que viene detrás de usted Que lo hace pensar Que va a ser su fin? ¿Cuál? Sin embargo Lo que usted no había pensado Es que Ni siquiera usted puede imaginar Lo que Dios puede hacer Para ayudarnos Con su poder Dios abrió el mar Los israelitas pasaron En seco Caminándome En medio del mar Ni siquiera imaginaban Lo que su poder podía hacer Ni siquiera pensaban Que eso podría ocurrir Sin embargo Cuando nosotros no pensamos Que algo puede ocurrir Dios siempre tiene La última palabra Y Él puede abrir puertas Donde ni siquiera imaginaba A lo mejor ese empleo Cual usted estaba Buscando obtener A lo mejor cree Que se le cerraron las puertas Pero momento Dios tiene todavía Una puerta más maravillosa Que puede abrir para su vida A lo mejor ese negocio Que emprendió Que no está viendo Los resultados que esperaba Usted diga Me voy a ir al fracaso Momento Usted todavía no ha visto Ni siquiera ha imaginado Lo que Dios puede hacer Para ayudarlo Con su poder Es que mi familia Se va a perder Mi familia se va a destruir Momento Usted ni siquiera había imaginado Lo que el poder de Dios Podía hacer en su vida Para ayudarlo No pero es que esta enfermedad Creo que no voy a poder Ser sano esta enfermedad Momento Ni siquiera había imaginado Lo que el poder de Dios Puede hacer Para ayudarlo ¿Por qué no le decimos En esta mañana a Dios Señor Necesito tu ayuda Necesito que tu obre De una forma maravillosa Porque yo no sé Cómo esto se puede solucionar Señor No tengo ni la mínima idea De cómo solucionar esto Pero en ti Señor Yo puedo Yo quiero confiar Porque tu poder Es extraordinario Porque tu poder Es ilimitado Y Dios puede hacer Aquello Que aún nuestra mente Se rehúsa a creer Que puede ser posible ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado Que estás en los cielos Te damos gracias Señor Por tu infinito poder Por tu infinita bondad Por tu misericordia Hacia nuestra vida Porque cuando nos sentimos Contra la espada Y la pared Tú ya tienes Una solución perfecta Para nuestra vida Algo que ni siquiera Habíamos imaginado Señor Que podía suceder Sin embargo Tú cuidas de nosotros Tú eres quien cuida De cada uno de nosotros Señor Por eso En esta mañana Dios mío Queremos pedirte Que nos ayudes A tener paz A tener fe A tener confianza A creer que todo Saldrá bien Señor Porque posiblemente Muchas de las personas Que están viendo este video En este momento Están pasando Por problemas Gravísimos Señor Enfermedades Duras Separaciones Posibles Separaciones De sus matrimonios O de su familia Señor Problemas con sus hijos Problemas económicos Busque dar un empleo Algo Dios mío Que en este momento No encuentran Como poder solucionar Sin embargo Tu poder es tan grande Y maravilloso Que tú puedes hacer cosas Que ni siquiera Habíamos imaginado Que podían pasar Haz esas cosas Señor Haz esas cosas En nuestra vida Esas cosas que ni siquiera Imaginamos que puedan suceder Señor Porque nuestra fe limitada Porque nuestra vista Nos engaña Señor Y nos quiere hacer creer Muchas veces Que las cosas No van a mejorar Pero en ti Señor Estamos seguros En ti sabemos Que las cosas Pueden cambiar Porque tú tienes Un poder ilimitado Porque para ti No hay nada imposible Y por eso te pido Señor En el nombre de Jesús Que puedas bendecir A cada familia Representada A través de estas personas Que están viendo este video Dios mío Dios mío Por favor Bendice sus familias Tómalos de la mano Y no los sueltes Provee Abre puertas Donde ni siquiera Imaginábamos Que podía existir Haz cosas Que ni siquiera Imaginábamos Que podías hacer Señor O de las que nosotros Creíamos Que ya no eran posibles Sorprende No Señor Sorprende No Dios mío Y aumenta nuestra fe Para poder creer Que tú puedes hacer Esos milagros En nuestra vida Gracias Dios mío Gracias porque en ti Podemos confiar Te agradezco Por la vida De cada una De las personas Que está acá Señor Te agradezco Por cada uno De ellos Porque cada uno De ellos Verá tu poder Manifiesto En sus vidas Padre bendito Gracias Dios mío Gracias por escucharnos Gracias por inclinar Tu oído Hacia nuestra oración Que este sea un día Lleno de bendición Un día en donde Nos puedas acompañar Señor Nos tomes de la mano Y no nos sueltes Todo te lo he pedido En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Dios hará algo Que ni siquiera Imaginó Que podía hacer Dios va a sorprenderlo Va a sorprenderla Y usted va a alabar a Dios Va a exaltarlo Porque usted ni siquiera Imaginaba que Dios Iba a actuar de esa manera Sin embargo Dios ya tenía Todo agendado Dios ya tenía Todo Planeado Y es que así es nuestro Dios Así Es mi Dios Y así es su Dios Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga la vida De los tuyos ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte de cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos desde El Salvador